Exacto, la vamos escuchando desde el principio Y viene en la fiesta Si va, ahí viene, un, dos Ya se acerca, yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Me estoy preparando para su regreso Me estoy preparando para una gran fiesta Me estoy preparando para su regreso Me estoy preparando para una gran fiesta Donde no habrá tristeza, ni tribulación, ni angustia Donde no habrá más llanto, yo no me quiero quedar Donde no habrá tristeza, ni tribulación, ni angustia Donde no habrá más llanto, yo no me quiero quedar Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Yo no me quiero quedar No fuimos Pero para el cielo Yo vivo cantando Y estoy esperando Porque allá en el cielo esta fiesta Y estaré por la eternidad Yo vivo cantando Y estoy esperando Porque allá en el cielo estaré por la eternidad Donde no habrá tristeza, ni tribulación, ni angustia Donde no habrá más llanto, yo no me quiero quedar Donde no habrá tristeza, ni tribulación, ni angustia Donde no habrá más llanto, yo no me quiero quedar Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Y allá en el cielo esta fiesta Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Yo sé que mi Cristo vendrá Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Yo sé que mi Cristo vendrá Y su venida se acerca Yo sé que mi Cristo vendrá Y allá en el cielo esta fiesta Y allá en el cielo esta fiesta Y allá en el cielo esta fiesta